A nombre de la Junta de Directores de Consolución del GEDS, le damos una cordial bienvenida al 2024 Best Practices Showcase to Celebrate Technology Innovation for Hispanic Success in Higher Education. Mi nombre es Daya Vega y estaré con ustedes para presentar a los oradores de las sesiones concurrentes de este saludo. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar su apoyo con lo siguiente. Esta presentación será en español. Favor de poner su celular en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones. Esta sesión se está grabando. Tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación. Tendremos también recuerden que tienen su QR Code para que puedan hacer su evaluación electrónica. Y ahora sí, estamos listos para comenzar la presentación de esta tarde. Se va diseñando motivación para alumnos matigados. Por fin, acá. Gracias. Gracias. Hola a todos. Espero que no se están durmiendo por la... 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 es la ansiedad. Ah, sí. Gracias. Gracias mucho otra vez para todos ustedes que están aquí. Yo sé que ustedes son gente que están aquí en esta sesión porque personalmente yo me distinto mucho con este tema porque cuando yo era alumna, yo era una alumna que no tenía nada de motivación, mi mamá vengo de un hogar que primera generación, mi mamá emigró a los Estados Unidos y ella tenía un pensamiento de que tienes que ir a la universidad y tienes que sacar una carrera y tener esa mentalidad y luego... entonces la carrera que yo escogí, que yo estaba aprendiendo, no me gustaba. Pero le echamos... le eché ganas y me gradué y todo bien. Entonces, cuando pasó toda la pandemia, cuando ya me había graduado, resultó una oportunidad de carrera que nunca había pensado que yo iba a tomar, que es ser diseñadora y institucional con mi universidad, la Universidad de Texas, Rio Grande Valley. Y yo vengo de una familia de educadores. Todas mi familia son duras y todos son maestras. Todas son... entonces yo nunca pensé que iba a entrar en esta carrera. Y ya como diseñadora de instrucción, yo ayudo a la facultad dándoles estrategias para que ellos puedan motivar a sus alumnos. Vienen con sus preocupaciones de, ah, mis alumnos, la pandemia los arruinó y no sé qué hacer. Yo les doy las estrategias para que ellos puedan estar para sus alumnos y para que estén más motivados. Bueno, entonces ya decimos todo eso, vamos a continuar. Y nomás para decirles que soy, yo estoy sacando mi maestría en arte, soy artista, es un pasatiempo, entonces a mí me gusta dibujar mucho, entonces yo siempre me gusta incorporar mi pasión con lo que yo hago en mi carrera. Entonces, esto va a ser nuestra base de la presentación. Gracias. Y nomás para que ustedes sepan. Vamos a estar aplicando a diferentes lugares en este escritorio de este alumno que no está motivado. Y hoy, ahorita, vamos a ir a los objetivos. En esta sesión, hoy vamos a explicar que el e-learning actual está fatigado, el alumno del e-learning actual está fatigado y cómo afecta a los índices de retención. Implementar las estrategias del modelo ARCS de John Keller en un curso en línea. Aprovechar las tendencias del e-learning con plataformas de libro aprendizaje para aumentar la motivación intrínseca de los estudiantes. Utilizar Canva en un NMS para involucrar a los estudiantes y añadir creatividad. Entonces, vamos a ver fatiga y sus causas. Hay muchas formas de fatigar. Puede ser por falta de sueño, fatiga física, fatiga mental, hasta cuando, incluso, Zoom fatiga, que cuando estamos en puntas todo el día en el Zoom, caso también puede causar fatiga. A efectos posteriores a la pandemia del COVID, también se han hecho estudios que cuando uno ha tenido COVID esta enfermedad, puedes tener los recibos como una niebla cerebral, como ya no estás al cien como antes. Entonces, pasa tiempo para que pueda recuperar esa función cognitiva. Luego, hablando de la carga cognitiva, primeramente vamos a platicar sobre la carga mental. Todas tenemos cargas mentales, ¿verdad? Tenemos vidas sociales, tenemos otros familiares, empleo, emociones, salud mental, cargar contas, salud y cuidado personal, estudia social. Todos nosotros cargamos eso todos los días, incluso nuestros alumnos. Y cuando en cuestión de todo eso, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, nuestros alumnos en nuestra institución, tenemos una variedad de diferentes alumnos. Tenemos alumnos que no más tienen como solo un papá en su casa. A lo mejor tienen hermanos. A lo mejor ellos tienen que cuidar a sus hermanos y no tienen, están como en todas partes. Y imagino que todos en un punto hemos sido alumnos y sabemos y hemos podido manejar eso muy bien. Pero los alumnos de ahora han cambiado por cuestión de la pandemia, por cuestión de tanta flexibilidad que se tuvo que tener en ese tiempo. Y hemos notado que los alumnos que estamos entrando, tengo mi supervisora que enseña una clase que es como una clase para enseñar a los alumnos para estudiar, como cargar con la vida de la universidad. Es como una clase para los muchachos que vienen entrando apenas en el colegio. Y han notado muchas cosas que ellos no saben escribir a nivel del colegio. Es bien, es bien recupante. Entonces, todas estas cosas tenemos que tomar en cuenta en cuanto a su carga cognitiva. Y tenemos la teoría de la carga cognitiva que está cerrada en tres partes. La carga implícita que se refiere al nivel de dificultad de la información que está presentada. Tenemos la carga permitente, los componentes que apoyan el procesamiento de la información y desempeñan un papel en la formación de marcos mentales. O sea, cómo usas tu memoria para procesar información. Y la carga extraña, que es la forma en que se presenta el material que no facilita el aprendizaje. Esa es la parte que, como diseñadora instruccional, tenemos un poquito de control, porque eso es algo que ustedes pueden hacer como profesores. Pueden controlar esa parte. Lo demás es con el alumno. Y teníamos una actividad súper padre para ustedes, pero en cuestión de tiempo no vamos a tener tiempo, pero nosotros puedo explicar más o menos de qué era la actividad. He dado esta presentación en particular anterior, el año pasado, y era una actividad que les iba a poner dos pedazos de papel. Uno era un mes, no sé cómo decirlo, una venta, y una hoja de problemas de matemáticas. Y ustedes iban a estar en grupos de tres. Uno iba a ser el manejador, otro, o el conductor. Otra persona iba a estar viciéndole los problemas matemáticas. Pero el manejador iba a estar con los ojos tapados. Y otra persona iba a estar dándole instrucciones en cómo saliste del mes. y iba a ser como diez minutos. Tenía premios para ustedes y todo, pero no se pudo hacer. Quizás tomar más tiempo en otro momento, si no podemos hacerlo. Pero noté cómo los participantes estaban como, por si ningún grupo, estaban escuchando aquí, acá, y tratando de salir del mes, y estaban como sobrecargados de mucha información. Entonces, es como era que yo quería duplicar ese sentimiento que a veces a lo mejor nuestros alumnos se sienten así, con mucho sobrecargados, overwhelmed, con tanto que tienen que hacer. Entonces, pásale, pásale. Entonces, eso era el propósito de esta actividad. Pero, ya me imagino como he dicho previamente, que todos hemos sido alumnos y menos que todos nos hemos sentido así de una manera u otra. Y solo imagínate eso y luego, arriba de eso, todo lo que pasó de la pandemia. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros alumnos tengan éxito? Y eso es la pregunta. En esta oración está la pregunta. ¿Qué? O la respuesta. ¿Qué voy a aprovechar de esta? ¿De qué voy a sacar eso? Entonces, los alumnos siempre... Yo también cuando era una pregunta. ¿A qué es relevante esta materia a mi vida? ¿Qué voy a ajustar de esta materia ya cuando estoy en mi trabajo? Entonces, eso es algo que la relevancia es importante para los alumnos. Para que ellos se sienten, ok, si tengo que tomar esta clase es por una razón y es porque lo voy a necesitar al futuro. Y en eso vamos a entrar a las estrategias de ARCS. Que soy súper fan de esas estrategias. Dentro de ARCS son cuatro estrategias que es atención, relevancia, confianza y satisfacción. Y dentro de esas estrategias son subestrategias. Con nuestro departamento somos requeridos de crear entrenamientos para nuestra facultad. Y yo previamente vi una presentación sobre este tema, de estas estrategias. Y era una manera en que ellos tenían que escoger dentro de las subestrategias cuáles eran que ellos querían saber. Entonces, lo que les voy a enseñar ahorita son subestrategias que nuestra facultad escogió. que eran relevantes para ellos, porque de verdad sí me sacó de ahondar cuáles escogieron. Pero fue bien interesante los que escogieron ellos. Para atención, escogieron humor y participación. Humor, puedes usar memes, puedes usar humor relacionado al contenido. Pero, ojo, porque yo siempre recomiendo que lo utilizan con moderación. Es como, es como, ah, ¿cómo se llama ese concepto? Tembleque. 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 Si comes tembleque todos los días, todos los días. O sea, súper padre, ¿verdad? Y rico. Pero es, al final es malo para ti, es mucho azúcar, ¿verdad? Igual como el humor. O, sí, como el humor. Si lo usas todos los días, los alumnos nomás te van a ver como un comediante. No lo van a tomar en serio. Lo van a ver como que, ah, el profesor ya puso otro meme en los anuncios. Y no le van a poner mucha atención. Entonces, es como que de vez en cuando, o cuando nos notan que andan como un poquito expresados, o antes de los, después de los finales, un meme aquí. Pero siempre relacionados con el contenido o con la situación que está pasando en el momento. Y siempre hay como preguntas o preocupaciones con esta particular estrategia. Y yo siempre digo que si tienes que decir, ¿puedo compartir este meme? Entonces, no lo hagan. Porque es como, es, el humor es, es objetivo. No, es subjetivo. Entonces, no todo lo que nos parece chistoso a nosotros, los demás nos van a percibir de esa manera. Y lo bueno de estas estrategias, hay muchas estrategias que al final de esta presentación he dado muchos recursos a ustedes para que al final puedan ver otras estrategias. Si los que están aquí no les parecen, hay muchas más. Y luego, participación. Entonces, manos a la obra, o sea, práctica y juegos de rol son muy buenas estrategias para incluir participación en tu clase. Entonces, ¿cómo se ve eso en una clase en línea? Y no más para decirles que todos los, todos los screenshots están en inglés, disculpen. Pero, nuestro LMS es Blackboard Learn. Y más vale el contexto. Pero esto no lo pueden usar, lo pueden hacer en cualquier otro LMS. Entonces, por ejemplo, este anuncio es nomás diciendo las clases a los alumnos bienvenidos. Nuestra sesión en Zoom es hoy. Espero que lo siguiente no les ocurra. No les ocurra. No les ocurra. Y luego, claro, si necesitan otra cosa o si algo pasa, por favor, me manden un correo. Lo veo pronto. Entonces, una manera de usar el PM en los anuncios, porque eso es como la base donde los alumnos van primeramente en un curso, o no los anuncios, porque quieren saber, ok, la información que dijo el propio. Ah, ok. Entonces, eso es una manera perfecta de utilizar un PM. Y también a la participación, que es, no sé si ustedes han escuchado de hipótesis. Es una tecnología que puedes anotar. Es como si tienes un artículo o un documento que están requeridos en el curso para leer. Lo pueden subir en hipótesis y los alumnos pueden anotar específicos párrafos dentro de la PDF y pueden poner sus comentarios. Y pueden poner yes. Y pueden, y es otra forma de, es otra forma de usar, es otra forma de usar como un foro de discusión diferente. Porque yo sé, como alumna, odiaba los foros de discusiones porque estaba, ya, ok, yo también estoy de acuerdo contigo. Y no era una discusión productiva. Yo lo percibía de esa manera. Entonces, algo así diferente para que los alumnos digan, oh, wow, eso es diferente. Y se les ofrendan el foco o dicen, oh, bueno, por lo menos es algo distinto a lo que típicamente están viendo en línea. Y todos, todos estos, van a haber muchos recursos al final para que tengan toda esa información. Y es muy bien, perfecto para todos ustedes. Y ahora seguí al siguiente tema que es relevancia. Y los dos subestrategias son modelado, son ejemplos de éxito, entusiasmo. Modelos de, o ejemplos de éxito viene siendo como, como si un alumno en tu clase hizo súper en el proyecto. Puedes usar ese alumno como un ejemplo para nosotros, para decir, mira, esto es lo que estoy buscando y usar ese alumno como un ejemplo. Y luego entusiasmo, uno, uno como, bueno, no soy profesora, pero yo he platicado con facultad. Y si yo estoy practicando de este tema con ustedes, si estoy, bueno, y viendo para, bueno, clase, o ustedes, bueno, este es el tema de hoy. Y, o sea, tienes que tener ánimo para que los, para que te escuchen. Entonces, eso es muy importante para que los alumnos sientan, oh, esto es algo importante porque el profesor se ve bien animado y se ve como si le importa mucho este, este tema. A lo mejor esto es importante, déjame, déjame escuchar, déjame ver que, que hay ahí. Y utilidad futura, que gano yo, como lo estaba mencionando previamente. Es bien importante que ellos consiguen esa relevancia en el curso porque hay muchos que, que salen a, al final de, se graduan y que clase de profesionales estamos creando. Entonces, tenemos que pensar en eso. Bueno, esto es algo que se puede hacer en Blackboard, no más poniendo los documentos, documentos, atachando los documentos de, de, del ejemplo y a lo posiblemente los, 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 ah, 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 los, ah. Las calificaciones de la rúbrica y entonces puedes hacer eso para el ejemplo del pasado de otros alumnos y para la utilidad futura puedes hacer reflexiones. Yo sé que muchos de nuestra facultad cuando les dicen, ay, las reflexiones son bien importantes y dicen, ay, pues esta es una clase de maestría. Los alumnos no tienen que reflexionar, pero yo siempre digo que sí es útil, es importante, porque vamos a decir, ¿qué pasa si esos alumnos no tienen esa forma de pensar y están reflexionando? Entonces, yo creo que es importante que ellos ya tengan esa forma de pensar o que se están entrenando para pensar de esa manera, porque puedes decir, oh, por ejemplo, puedes decir, esta, dame, esta tarea, ¿cómo esta tarea es el tema de A? Entonces, los piezas que ellos empiezan a pensar de esa manera. Como si ya no lo hacían antes, lo van a hacer ahora, lo van a pensar, y al futuro, quizás no luego, luego, pero al futuro lo van a implementar más. Confianza. Confianza. Todos sabemos que la confianza es muy importante sentirse cómodo en sí mismo, pero todos tus amigos te pueden echar borras, tus compañeros te pueden echar borras, pero al final, la confianza que viene de ti mismo no es que es más importante, pero es más sólido. Entonces, cuando tú ya te sientes confiado en ti, eso reflexiona en lo que tú haces. Entonces, vamos a comenzar con la autoconfianza. Puedes hacer entorno de aprendizaje saludable. Puedes empezar a crear un entorno de aprendizaje saludable. Que ellos sepan que este es el ambiente que queremos que ellos hagan errores, y no que hagan errores ya en el mundo profesional, y que tengan consecuencias muchas grandes que aquí. Actividades prácticas que son debajo de esto, ganancias rápidas, y un, por ejemplo, ficha de error. Yo sé que he escuchado de flexibilidad en unas sesiones, y esto es una manera de hacer un poquito flexible. Hay un libro que se llama Small Teaching Online, de Flower Garvey. Esto está dentro de esta presentación al final. Y es un libro que tiene muchas, muchas, muchas herramientas y estrategias que realmente les recomiendo a leerlo si tienen tiempo. Y habla de una ficha de error, le dice, oops, sorry. So, vamos a decir que faltó una prueba. Y dices, ok, pues tienes tu ficha de error, tienes la ficha, cuál es tu nombre, qué faltaste, y la entregas. Y luego yo te la recibo y te doy la oportunidad que le pongas esa prueba, o proyecto, o asignación. Y si no, vamos a decir, al contrario, puedes darles puntos extras a los alumnos que no utilizaron la ficha de error este semestre. Que puedes incentivar eso, esa herramienta. Y requisitos de aprendizaje. So, los alumnos sabiendo los objetivos, o objetivos de aprendizaje que atraen a los alumnos, o que se sienten que es de madre a ellos también. También herramientas de auto-evaluación, que se ajusten a los objetivos, que van diciendo en la pública, que asegurándose que todo, que los alumnos, que sean transparentes con ellos. Básicamente. Y explicación de los criterios de evaluación. En cuanto se digan lo que tienen que hacer en el curso, se van a sentir confiados en que van a poder hacerlo. Y esto es nomás algo que pueden hacer en instituciones para hablar sobre los objetivos, reflexiones para las tareas, al final, y también usar rubricas para que ellos sepan dónde están ustedes buscando en la clase. Y esto es el UPS token, o la ficha de error, que puedes crear. Mi compañera lo creó en Microsoft Forms, pero lo puedes usar Google Forms, y todos esos tutoriales, perdón anteriormente, porque esos tutoriales están en inglés, pero si lo necesitan en español, ahí va a estar mi información de contacto, y ustedes me pueden mandar un link en el email, y eso lo puedo dar en español. Y satisfacción, tienes los resultados positivos y recompensas inesperadas. Entonces, esos son dependientes, los resultados positivos son dependientes de tiempo, son dos, dependientes de tiempo y independientes de tiempo. Tienes los elogios que son, ¿quién no le gusta que le digan, ay, qué bueno hiciste, ay, qué padre, o, ay, que me noté que me hiciste muy bien en este proyecto, buena respuesta. Eso es muy importante para que ellos se sientan, ah, ok, estoy diciendo, se sientan satisfechos en tu curso. Y, ah, la retroalimentación, tuve que practicar esa palabra tantas veces, ah, porque, sí, no estaba un poquito, perdón. Ah, retroalimentación útil o informativo, ah, que en este momento necesitan ese, ah, ese retroalimentación, ah, como decir, si hicieron un, cometer un error, les hacen el retroalimentación en ese momento. Que eso es dependiendo, dependientes del tiempo. Y luego, independientes del tiempo, son también elogios verbales o atención personal que pueden ser durante tus horas de oficina, o, o después de la clase, que es algo más informal. Ah, y luego, perdón, no sé por qué se cortó ahí, pero son esas recompensas inesperadas, o, es casi, es casi, como se dice, ah, son recompensas que son inesperadas. Y son, ah, ayer tenía una que decía, recompensas por causa justo eso. Entonces, como si, cuando se cantó, vamos a decir, oh, pues quiero, ¿sabes qué? Ustedes se portaron súper bien en la clase, les voy a dar cinco puntos en su examen. Right? Entonces, son cositas así, que son inesperadas, que los alumnos, oh, el profesor dio cinco puntos, ¿no? Ok, le voy a dar una evaluación súper fácil. Y es algo que, que puedes usar, y los alumnos se sienten como, oh, wow, ok, sorprendidos, porque no pasa todo el tiempo. O vamos a decir que los, vamos a decir que ustedes, ah, todos, ah, entregaron la tarea sin que yo les dijera, o recordarles que tenían tarea, les voy a dar un minuto, diez minutos extra en el final, en el examen final. Entonces, eso es, eso es algo que pueden hacer también. Y en Blackboard, tenemos, por ejemplo, en los exámenes, puedes poner a virtual alimentación, entonces ya como al final, cuando lo, cuando lo están tomando, puede, sale la virtual alimentación en el momento. Están tomando. Y esto también, no sé si han escuchado el laptop, es un, es video que puedes crear, o es una plataforma para, para hacer capturas de, de pantalla, o micro lecturas, puedes grabar tu pantalla, pero también puedes, ah, en, puedes hacer, embed el video dentro del texto, ah, la, 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 donde está la virtual alimentación, en, como se está poniendo la virtual alimentación, ahí puedes poner el video adentro de esa caja. Y, yo sé que, bueno, hay mucha facultad que tienen, tres secciones, cincuenta alumnos, ¿cómo me dices que tengo que hacer un video para todos? No, vamos diciendo que es un alumno que se fue arriba y más para allá. Y lo hicieron súper bien, puedes poner mi video así. Ay, maría, no te hiciste un buen trabajo. Vamos, dos, tres minutos de tu tiempo para, para que ellos sepan que, o, a la otra, al otro lado de esa ficha. Puedes decir, ah, o puedes ser un alumno que, que no estaba diciendo muy bien una frase, y puedes hacer un video de dos, tres minutos dándole esa atención personal, y ellos se sienten, wow, el profesor, ¿le importo? Y, y se motivan porque dicen, wow, no quiero, no quiero hacerlos, no quiero que mi profesor, no quiero que ellos, que se, que se, ¿cómo? Decepción. Sí, no quiero que el profesor se decepcione en mí, y, y lo, y lo motivan para seguir adelante. Y las recompensas inesperadas, oh, los, los badges. So, esto, yo creo que ese fue que fue contado, en la parte de abajo. Los badges, mi profesora, cuando, era la clase que tomé antes de graduarme. La profesora tenía las asignaciones, y cada asignación que teníamos, salía un badge con una letra. Y si colectabas todas las badges al final, deletrabas su nombre. Y te dabas cinco puntos extra en tu, en tu grado final, si colectabas todas las badges. Porque no todas las, las asignaciones que ella daba, eran referidas. Entonces, si las colectabas todas, te dabas cinco puntos. No, a ver, dos puntos extra. Pero, casi, casi, deletrabas todo el nombre. So, esto es algo que puedes crear en tu blackboard, y estas, estas imágenes aquí, puedes cambiarlas a diferentes imágenes, para hacer las diferentes autobuses. Ahora, hablamos de estrategias, hablamos mucho de que podemos hacer en línea y todo, pero, que es ahorita lo que es trending, lo que es más popular con los muchachos de ahora, ¿verdad? TikTok, YouTube, Instagram, está, viven ahí, ¿verdad? En la generación Z, y ahora alta, ¿verdad? Entonces, viven en estas plataformas, entonces, ¿cómo podemos utilizar estas plataformas al beneficio de nosotros, verdad? Tenemos que adaptarnos al cambio, porque cambia mucho. Uno piensa que los alumnos no cambian, ¿no es cierto? Sigue cambiando. Tenemos que pensar en lo siguiente, ¿cómo mi alumno consume, o cómo los alumnos de ahora consumen medios? Eso ya lo contestamos. ¿Cómo puedo satisfacer las necesidades o los objetivos de mi curso para los alumnos? ¿Qué hay que hacer ahora? Y luego las tendencias de e-learning. Micro conferencias, game education, inteligencia artificial, y también incorporando tu propio estilo de enseñanza. Porque nunca quieres perder eso. Porque por mucho que cambian los tiempos, tienes que todavía tener esa esencia tuya. No quieres que cambies tanto que ya sabes cuáles son tus filosofías de aprendizaje. Entonces, lo que yo hice fue, por ejemplo, lo que me gusta de YouTube, YouTube Shorts, que son, vamos diciendo, como 30 minutos, 30 segundos un minuto. Y vamos diciendo que esta es una clase de psicología y vamos diciendo que esta es una clase de psicología y yo quiero saber más del trauma y cómo las memorias son guardadas en tu cerebro por medio del trauma. Puedo ir a YouTube, buscar, colectar esa información y buscar y sacar videos que puedo usar en mi clase. Pero dices tú, esos videos son varios, esos videos, no sé, quién sabe quién grabó esos videos. Aquí abajo dice, from a doctor licensed in the U.S. Te dice información que si es un doctor que está licenciado en los Estados Unidos. Ya ahora tienen esa información para que tú sepas, obvio, usar tu visión, ¿verdad? Profesional, cuando estás colectando estos videos. Pero a la vez, no nomás eso, pero tú también puedes crear tus propios videos y subirlos. A lo mejor agarrar a los suscriptores que no son tus alumnos, ¿verdad? Y te pasas viral. Pero también puedes usar esas plataformas porque son, viven ahí. Y cuando usas eso, estás real y no se relevan en ellos y no estás usando la misma cosa una y otra vez. Ahora, voy a hablar de Canva, que de verdad ellos deberían de darme un trabajo porque voy a hablar muy, muy buenos de ellos ahorita. Y vamos a decir que ustedes quieren hacer una asignación, asignaciones, pero pueden hacerlo por Canva, con trabajos de grupo. Carteles web, y puedes crear tu propio contenido. Puedes hacer infográficas, videos, puedes grabar en tu pantalla. Y también hay varios templates de presentaciones. Vamos a decir, no eres como yo, que necesito el control todo el tiempo. Y hice todo esto de con arte, y que zoom aquí, y sé que acá. Y dices, ay, sí, yo no puedo hacer eso. Sí lo puedes hacer porque tienen muchas cosas ahí de templates. Como por ejemplo, estas son las asignaciones. En Black, no sé si están, no sé si saben. Pero Canva ahora tienen un LTI, que puedes poner asignaciones en tu LMS y usar Canva por medio del LMS. Y los alumnos pueden hacer su... Este es un ejemplo de cómo se ve cuando estás... Cuando lo estás grating. Disculpen. Y ahí se ve, y lo seleccionas y se abre en hand-up el proyecto. Y en fin, es algo muy, muy, muy padre. Se ve bien padre cuando lo haces. Y creo que... Sí, ok. So, cuando lo haces clic, se abre la pantalla y es lo que a veces ustedes los alumnos han hecho. Y puedes dar tu retroalimentación a ir originalmente en el otro tab. Y luego, estas son formas que puedes crear contenido con, vamos a decir, infográficas, algo diferente. No los mismos PowerPoints, una y otra vez que usan. Pueden usarlos. No es malo. Pero pueden hacer otras cosas también. Que pueden ser, no en vez, pero suplementar. Y aquí es como puedes grabar videos. Y esto es como una grabación de la pantalla. Y de hecho, en Panopto, cuando te grabas, es nomás un cuadricón en la esquina. Y nomás estás en la esquina. Este, esto lo puedes mover. Este es el video. Vamos a decir, este es el video tuyo. Puedes moverlo donde quieras. Y es más interactivo y no ves nomás una figura en la esquina, sino más ahí. Es muy padre, a mí me gusta. Y he visto profesores usándolo también. Y los videos son extraordinarios. Y estos son todos los templates que puedes usar en Canva. Tienen de diferentes temas. Tienen de diferentes estilos. Vamos a decir, que quieres hacer una presentación de ciencias o negocio. Aquí puedes poner los filtros de los que necesitas. Afortunadamente, para nuestra institución, compraron la versión premium. De Canva, entonces tenemos luz verde para todo lo que queremos. Pero sí, si seleccionas esta parte que dice precio, puedes seleccionar lo que está gratis y disponible en ese momento. ¿Y? ¿Preguntas? ¿O comentarios? ¿No? ¿No? Ok. Esta es mi información. Si necesitan contactarme o hacer una charla, por favor, sean libres en hacer eso. La presentación que está arriba, o el QR code que está arriba, es la presentación en inglés. Y la que está aquí abajo, es la presentación que está en español. Fue un gusto hablar con ustedes hoy. Estaba un poquito nerviosa. Es mi segunda vez presentando. Entonces, un gusto estar aquí en Puerto Rico. Es un país, o un lugar muy hermoso. Y aquí estoy, a sus órdenes. Cualquier cosa. Gracias. Y eso están todos los recursos y los tutoriales para ustedes. Gracias. Gracias. Ahora les pasaré nuevamente el QR code para que puedan escanearnos. Recuerden que por cada sección es una certificación diferente. No olviden poner el track correcto, que es la hora que estuvieron en esta sección. Que si no me equivoco fue de 2 y 40 a 3 y media.